Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de empezar con esta importante noticia, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana para estar bien informados de lo que pasa. Un miembro de Venezuela manifestó que el dictamen del régimen por la obstrucción naval por los Estados Unidos es utilizar fuerzas naturales. En entrevista con Noticias al Día, bajo limitación de privacidad, el militar confesó que Venezuela no tiene la amplitud de dar una contestación. Antes de continuar con esta noticia, los invito también a dejar un comentario en este video argumentando frente a toda esta noticia. Dale me gusta también para apoyar nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Sin embargo, los Estados Unidos advirtió, es una operación antitráfico de drogas más grande del Caribe y el Comando Sur anunció que están extendiendo demoledores complementarios de la Armada Militar, embarcaciones de combate, helicópteros y aeronaves guardacostas. La firmeza de la Armada Nacional Bolivariana no se da notoriamente por informada, más allá de los anuncios que interiormente han movido en la organización castrense. Para un alto militar, que dialogó con Noticias al Día bajo juramento de reserva, lo que indaga la autocracia es alentar una físura interna para propulsar la proposición de la sección de Estado, margen para la transición demócrata de Venezuela y que se afinque una presidencia de transición. Hay dos intenciones contundentes y claras. Por el lado de los Estados Unidos, el bloqueo cielo y agua se establecerá. Hay componentes que actúan en este instante. La fragilidad de China ante el criterio público internacional y la corta amplitud de maniobra de la FAMP exigido a la emergencia del coronavirus. Aclara que la solución del mandatario Maduro no puede ser sino solo la verdad. Estados Unidos desean dar una exposición de poder intervenir en numerosos frentes a causa que ellos, y de igual que Venezuela y el resto del planeta, están combatiendo contra el coronavirus, pero además utilizan lo que es su sólido, su potente ejército. A su razón, la posición de la fuerza venezolana es débil. El mercenario Simón Bolívar está lejos de su esfera, por lo que eso señala que está expuesto el control y comando. Solo lo saben los yanquis. Si el régimen de Maduro no acepta la propuesta del cambio de gobierno, continuará su curso el escalamiento de Estados Unidos que está trasladando mucha infraestructura inicial. Un poder de tarea aeronaval más las potencias especiales strike. Los Estados Unidos tienen aviones de alto reconocimiento terrestre y aéreo naval en Curaçao y Aruba. En Colombia tienen autoridad UAP de amplitud desde Estados Unidos, quizás por lo que ni soliciten portaaviones. Todo eso somete, es un escalamiento. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Muchas gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Noticias al Día